Por estos días está de moda el término de béisbol para ciegos con la celebración de la segunda copa mundial de la disciplina donde el equipo cuba se coronó al vencer a Italia campeón de la primera edición. Muchos se preguntan cómo una persona que no ve puede batear, lanzar, fildear y hasta correr. Pues bien, el juego se basa en el béisbol convencional y se desarrolla en un terreno con características normales. Una de las diferencias es que son seis jugadores en lugar de nueve. También hay dos bases, no tres. Tampoco hay pitcher. El bateador corredor se lanza a la bola el mismo para pegarle con el bate con una sola mano y sale corriendo hacia primera que es considerada una base de tránsito, aunque tiene instalado un sistema de audio que emite un sonido muy agudo que ellos identifican. Los bateadores intentan hacer avanzar al corredor de segunda, tercera o bajón una línea de 3.96 metros, casi 13 pies. El centro está en el home plate. El home run se decreta cuando la bola sobrepasa los 225 pies. La pelota es un poco mayor que una de esos bol y pesa alrededor de 450 gramos. En su interior hay un aparato que emite sonidos, generalmente un cascabel y ayuda a la orientación. Además, intervienen voluntarios que colaboran e identifican en qué zona cayó la pelota. Los dos equipos defensivos están formados por cinco jugadores ciegos y uno vidente que se posiciona en la segunda base y atrapa los lanzamientos de los filiadores con discapacidad visual para eliminar corredores. No se le permite batear. El conjunto defensivo está apoyado por un asistente de montículo, mientras que el ofensivo tiene tres, ayudando a corredores a identificar las bases e intentar ganarlas. Hay árbitros de primera, segunda y tercera bases y de home. La regla Schiller se aplica a todos los partidos con excepción de la final de cualquier competición. El reglamento del béisbol para ciegos es mucho más amplio. Fue elaborado para garantizar la total seguridad de los jugadores en cada momento del choque. Angélica Arce Montero Especial para Ideas Multimedios